Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, con un interactivo más, claro. Y bueno, vamos a ver cómo están esas relaciones, si te amas, si te piensas, si sufres en silencio. Y bueno, si va a haber un avance ahora en septiembre de 2021, si te buscará. Así que con mucho cariño para todos ustedes, mis suscriptores hermosos, mis seguidores, mi fan, como ustedes le quieran decir, ustedes. Ustedes que siempre hacen la diferencia en mi canal. Ustedes que son los responsables de que Judy, la diva, esté donde esté. Porque ustedes me han apoyado, han sido fiel a mí, me han querido mucho, me han amado mucho. Y yo les pido, ¿verdad? Que nada más me tengan un poquito de paciencia. Porque yo sé que a veces me ausento, pero es por cuestión de mucho trabajo, mucho. Así que bueno, me siento súper bendecida. Pero no quería dejar de darle las gracias a todos ustedes con todo mi corazón. Porque ustedes son los responsables de esto. ¿Ok? Así que los quiero mucho. A los nuevos que se suscriban, claro que sí. Que le den también a la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si te amas, si te piensas, si sufres en silencio. Si te buscará en septiembre de 2021. Si habrán avances. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Primeramente vamos a barajar a los cercanos mayores y menores. Vamos a barajar y vamos a pedir a los guías, ¿verdad? Que nos den esa, bueno, esa información exacta. Vamos a ver qué viene en esta relación. Qué está pasando en los sentimientos de esta persona. Vamos a hacer la carta de las cinco cartas, ¿verdad? La tirada, perdón, de las cinco cartas. Y de ahí vamos a identificar si necesitamos hacer el E normal o no. ¿Ok? Yo les voy a decir. Vamos a ver. A veces se necesitan más cartas cuando es una tirada negativa. Y bueno, claro que sí. Con mucho cariño para todos ustedes. Yo los quiero mucho. Los adoro. Y siempre están en mi corazón. Siempre. Siempre. Agradeciéndoles siempre por el apoyo. Por el apoyo incondicional que ustedes me dan. ¿Verdad? Gracias de verdad. Y bueno, a papá Dios siempre también. Primeramente. Primero que todo. ¿Verdad? Gracias a ese Dios tan hermoso que tenemos. Que a pesar de todas las cosas estamos aquí. Estamos parados. ¿Verdad? Y por todo lo que nos da y no le pedimos nada. Y a veces ni siquiera las gracias le damos. ¿Verdad? Y estamos aquí todavía parados. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a partir en tres. Y esta carta yo no la voy a barajar más. Y vamos a hacer la tirada de las cinco cartas. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a pedir a los guías. Concéntrense en esta persona. Concéntrense en la persona que ustedes tienen en su corazón. ¿Verdad? Piensen en esta persona también. Vamos a ver. Signo tierra muy fuerte para ustedes. Vamos a ver. Cambios. Cambios. Lentos. Pero vienen cambios. ¿Ok? Vamos a ver. Piensen en su personita especial. Esa personita que tienen en su corazón y en su mente. Vamos a ver. Vamos a partir y no voy a barajar más. No voy a barajar más. Es importante que en este momento piensen en esa persona. Escojan ya su opción. La primera que le llame la atención. Ahí están. ¿Verdad? La uno, la dos y la tres. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La uno es el corazoncito rojo. El amor. La dos es el corazoncito azul. La esperanza. Hope. La tercera es la morada. Felicidad o alegría. Joy. ¿Verdad? La felicidad. Entonces, el amor, la esperanza y la felicidad. La número tres. Bueno, vamos ya a comenzar. Vamos a ver. Y después vamos a sacar más cartitas. Dependiendo de cómo salgan las tiradas. Sacamos más con el ocho zen, con el el normal y con más cartas. También quiero sacar una cartita con estas. Con este oráculo tan hermoso que me acabó de llegar hoy. ¿Verdad? Y bueno, se lo voy a compartir a ustedes. Claro que sí. También vamos a sacar una cartita de este oráculo. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Se le tragó la cosa a Juvie. Vamos a ver. No sé por qué no sale. Vamos a ver. Oh, que lo estoy sacando por donde no es. Por el lado contrario. Vamos a ver. Sí, me llamó mucho la atención. Y cuando lo recibí. Y sí, lo voy a leer. ¿Verdad? Lo vamos a sacar una cartita. También para más información. Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita y la vamos a destapar al final. Ok. Después de la tirada. Vamos a ver si hay conexión ahí. Bueno, vamos a ver con mucho cariño para los que escogieron la número uno. Piensen en su personita especial. ¿Verdad? Vamos a ver. Una cartita para todas esas personas que escogieron la opción número uno. Me ama. Me piensa. Sufre en silencio. Me buscará en septiembre de 2021. Si va a haber un avance importante en septiembre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a agarrar una cartita de por aquí. Y la vamos a abrir ya al final. ¿Verdad? Como dijimos. Vamos a ver. Bueno, el angelito del corazoncito rojo. Vamos a ver. La reina de bastos. La reina de bastos habla de una persona sincera. Aquí hay un signo fuego muy fuerte. Ustedes sabrán. Mira, aquí parece que estás enfrentando algún tipo de noticia fuerte. Algo que te ha sacudido y que te ha, de alguna manera u otra, te ha movido. ¿Verdad? Noticias que llegan rápidas, pero llegan a veces inesperadas. Ok. Pueden ser buenas o malas. Pero estás como en, como que si fuera como, como verdad, no me lo esperaba. Así, así te veo. A ti. Tú que estás aquí escuchándome. Algo. Una noticia. Una comunicación. Algo. Que te haga. ¿Verdad? En la relación. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un cambio. En el amor. Vienen. ¿Cómo decir? ¿Cómo explicar? Es como una propuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Algo que se estaba pensando y que ya como que se va tratando de trabajar. ¿Verdad? Es como yo quisiera proponer tal cosa. Lo voy a hacer. ¿Verdad? Y están como en eso. Ahí está. Los sentimientos de esta persona. Mira. Mira. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Te llegan comunicaciones hermosas. Esta persona sí te ama. El caballo de copas es el caballo que trae amor. Que trae sinceridad. Que trae honestidad. Es el sentimiento más puro y más grande que puede existir. ¿Ok? Esta persona te ama. Sí. Esa es la primera. ¿Verdad? La primera pregunta. Yo veo aquí también el pensamiento. El caballo de copas es la carta que envuelve todas las emociones, la espiritualidad, el amor, el amor, el querer, el avanzar. ¿Qué a esta persona? ¿Cómo le está pasando? ¿Qué te oculta que tú no sabes? Él o ella. ¿Cómo está en este momento? Mira. Esta persona está trabajando, está echando para adelante. Tú lo ves o la ves que se ha seguido su vida. Pero está, está solo o sola. No le veo compañía. Y si está con alguien o no es alguien que pueda ser una amenaza para tu relación con esta persona. Es alguien que está y que se puede ir así como vino. Es como quien dice una, un entretenimiento. No le veo aquí una persona en su vida como marcada. ¿Me entiendes? Y si hay una persona, no te debe de preocupar porque esa persona no va a poder. ¿Verdad? Esta persona está ahí emocionalmente. Estoy hablando de las emociones espiritualmente. No le veo atajos. No lo veo o no la veo atada a nada. Ni a nadie. ¿Ok? Aquí que viene, mira. Ay, Dios mío. Tú te estás dando cuenta. El rey de copas. Un sino agua muy fuerte. Muy fuerte. Y esta persona viene con movimientos. Sí te extraña. Está aquí esperando. Está muy dado como a sus situaciones personales diarias para no pensar. Pero sí te valora y viene a proponerte. Viene de frente a ti. Sino fuego y agua muy fuerte. Un sino aire puede ser también. ¿Ok? Porque tienes un momento de ser muy frío cuando quiere. Vamos a sacar unas cartitas más con el de Norman. Vamos a ver el futuro de esta relación. Si esta relación se va a poder volver. Si van a volver. Si van a volver a hablar ahora en septiembre. ¿Verdad? Esto es lo que vamos a ver ahora. Si va a haber un avance en el mes de septiembre en estas relaciones. Piensen en esa persona. Piensen en esa situación. Piensen ahora, por favor, y respiren, relájense. Aquí está el clover, el árbol, la carta, la comunicación y ese hombre de frente. ¿Ok? Y la escoba, un nuevo comienzo cuando uno limpia la casa. Viene con honestidad, viene con sinceridad, con buenas intenciones. ¿Qué te puedo decir? Que mejor de ahí no te podía salir. En septiembre vienen avances, sí, vienen comunicaciones. Y quiero mi testimonio. Ojalá que lo puedan dar en voz. Porque me entran diarios, muchos, muchos. Escrito. Por favor, anímense. Déjenlo aquí en WhatsApp. En el WhatsApp. ¿Ok? Se les va a agradecer. Muchas personas se lo van a agradecer también. Yo veo aquí avances. Viene una noticia muy bonita de amor que te va a agradar mucho. Te va a demostrar de que todavía ustedes están fuertes en esta relación. Viene en comunicación esta persona de frente con sinceridad. Con honestidad. Hablé de que esta persona pudiera estar solo o sola. Si te has enterado que tal vez estás con alguien, no es nada. Señores, a veces yo no estoy tratando de justificar el sexo. Porque los hombres y las mujeres debieran estar por igual. Pero lamentablemente es así. ¿Verdad? Nosotros los seres humanos cuando estamos solos tratamos de buscar un amigo, una amiga. Y a veces malinterpretan. A veces las cosas se ven mal. Pero a veces necesitamos ese apoyo emocional. ¿Verdad? Pero el amor. Cuando una persona ama. No es como decir. Yo tengo un saco de papa. Déjame tirarla por la ventana. Y ya. Ya no tengo el saco de papa. Ya se fue. No. 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 Vamos a sacarte una cartita de Lenormand. De. Ay. De 8 cents. Ya la sacamos la de Lenormand. Bellísimas. Vienen comunicaciones en septiembre. Sí. Vienen avances. Sí. Sufren silencio. Sí. Sufren silencio porque salen demasiadas copas. Y salen también cartas muy bonitas. Ok. Tú puedes estar ya lidiando con que esta persona ya está avanzando. Está avanzando como muy frío o muy duro. Pero bueno. Está avanzando. Las cosas van a cambiar. Se van a suavizar. Espera que las cosas cambien. Porque sí van a cambiar. Vamos a ver. ¿Qué te dice el 8? Yo sé. La fuente. Pide lo que quieres. Y se te dará. La ley de atracción. Pide lo que quieres. Y se te dará. Eso es lo que te sale la fuente. Pide desde adentro. Desde tu corazón. Eso que tú quieres. Y se te va a cumplir. Y abajo sale el rayo. Lo que quiere decir es evitar situaciones que traigan energías que no son buenas. Evitar discusiones. Evitar ofensas. Porque esas son cosas que dañan. Evitar. Evitar esas situaciones. Ok. Lo que te está diciendo es que también avances. Que no te estanques. Ok. Que sigas avanzando. Que no te estanques. Porque eso trae bloqueos energéticos. Ok. Muy claro. Así que bueno. Que le puedo decir que te salieron muy bonitas las cartas. Busca dentro de ti eso que tú quieres para que se te dé. Llámalo. Búscalo. Atráelo. Párate en un espejo en la mañana y di. Tú vas a venir a mí. Fulano de tal. Tú vas a venir a mí pronto. Porque yo te amo. Y porque tú sabes que nosotros nos amamos. Y porque tú sabes que esto lo podemos arreglar juntos. Llama. Atráe eso que tú quieres a tu vida y lo vas a tener. Así que que te puedo decir muy bonita las cartas. Vamos a ver ahora que te sale en el oráculo que dejamos ahí hasta el final. ¿Verdad? ¿Qué te dice el oráculo? La felicidad. La felicidad. El avance. La reconciliación. La alegría. La luz en el túnel. El sol que encanta tener. Señores. Pidan lo que ustedes quieran. Llénense de fe. Y ustedes lo van a tener. Tengan fe. Porque viene. Y viene para alegrarte, alumbrarte la vida y el camino. Qué carta más linda. Wow. Así es. Bueno, número uno. Corazoncito rojo. ¿Qué te puedo decir? Bellísimas las cartas. Bellas, bellas, bellas. Ay, Dios mío. Ay, yo me pongo muy contenta cuando yo le veo esas cartas a ustedes. Vamos a ver ahora Hope. La azulita. El angelito azul. Corazoncito azul. No voy a barajar más. ¿Cómo te sientes tú? Parece que ya han habido situaciones de conversaciones donde ustedes han querido llegar a acuerdos. Llegar a hablar. Llegar a entenderse. Llegar a soluciones. Llegar a decir, mira, vamos a trabajar junto en esto. Parece que ya han habido movimientos así. ¿Verdad? Parece para muchos de ustedes. Porque veo aquí el tres de oro es tratar, tratar, llegar a acuerdos, negociar, ¿verdad? En la relación. Ay, Dios mío. Qué carta más linda. La victoria. Amén. Y lo declaramos amén para todos ustedes. Los sentimientos de esta persona está firme. Con buenas intenciones. El rey de oro, un rey, un signo oro muy fuerte, tierra muy fuerte, un signo fuego muy fuerte. Que esta persona, sí, ya sabemos que te ama, que te piensa, que tiene buenas intenciones. Sufre en silencio. Vamos a ver. Mira, quiere cambios. Vamos a ver qué cambios quiere. Claro, esta persona sufre porque ve que se ha tenido que cuidar de muchas cosas. Ha pasado momentos donde ha tenido que defender su persona, su lealtad, su manera de que tal vez ha sido acusado o acusada. Es como el defenderse de algo, como defenderse y ve que esta es una situación que le ha dañado mucho. Cuando tú te defiendes de algo, cuando tú te cuidas de algo, tú tienes temor. Tú tienes ese temor y por eso te cuidas. El cuidarse es una manera de demostrar debilidad. ¿Por qué te estás cuidando? ¿Por qué? Porque tú sabes que algo no está bien. ¿Verdad? Y yo veo que sí hay sufrimiento aquí. Sí lo hay. Porque también los cambios. Quiere buscar cambio en eso. No quiere seguir así. No quiere cuidarse más. No quiere. Quiere lanzarse. ¿Qué viene en la relación de ustedes? Un nuevo comienzo. Claro que sí. Amén. Aquí hay mucha tristeza. Aquí se llora mucho. Se ha llorado mucho. Se ha llorado mucho. Aquí yo veo que viene un nuevo comienzo para ustedes. Un signo aire muy fuerte. Un signo tierra muy fuerte. Un signo fuego muy fuerte. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes sepan esto. Que esta persona sí llora. Esta persona sí ha estado cuidándose de algo. Pero ya quiere un cambio. Quiere ya lanzarse. ¿A qué? A ese nuevo comienzo. Quiere lanzarse a buscar su felicidad. Tú eres su felicidad. Vamos a ver si vienen avances en septiembre de 2021. Para estas relaciones. La número dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si vienen avances en septiembre de 2021 para ustedes que escogieron la número dos. Aquí están las estrellas. La luz en el túnel. Estás tú mirando hacia esa reconciliación, hacia esa luz. Vienen comunicaciones en septiembre. Sí. Vienen comunicaciones en septiembre. Avances. ¿Para qué? Para la felicidad. Dios mío. ¿Qué cartas tan lindas? Dios te bendiga esta relación. Vamos a ver. El consejo que íbamos a abrir al final. No lo sacamos al principio. Pero bueno, no importa. Importante sacarlo ahora. Vamos a abrir las cartas y vamos a agarrar una carta para ti. Número dos. Que escogieron la número dos. Vamos a ver. Esta que quedó arriba. El viaje. Avances. Vienen movimientos. Encuentros. Vienen también situaciones que se abren. Redes sociales que se abren. Comunicaciones que han estado bloqueadas o paradas. Hay avances. Vienen avances. Algo que se ha querido, se ha buscado. Se da. Así que muchas felicidades para ustedes. Ay, Dios mío. Qué felicidad. Ver cómo las relaciones van avanzando. La comunicación muy clara. Ahora en septiembre, los pajaritos, las cartas. Y tú buscando esa luz en el túnel y la vas a encontrar. Yo veo que sí vienen avances para ti importantes. Qué bueno. Qué bueno. Estoy sumamente contenta con todas estas cosas que he estado mirando y sintiendo. Qué bueno. Bueno, vamos a ver ahora con Joy. ¿Verdad? El angelito morado, pero parece que es amarillito. Las alitas. Es la alegría, la felicidad, la número tres. Vamos a ver. La carta que queda abajo es la felicidad, la celebración. Tú, ¿cómo te sientes en este momento? En la carta cuando se volteó a estar al principio, era para ti, número tres. ¿Ok? Era un mensaje para ti. Muy claro. ¿Ok? Aquí yo veo que vienen movimientos en tu relación, número tres. Estás mirando ya los cambios. Vienen lentos. Tal vez estás pensando muy lentos. ¿Verdad? En la relación hay que hacer, hay que trabajar. Hay que hacer y hay que trabajar. Necesitas trabajar en esta relación juntos. ¿Cómo están los sentimientos de esta persona? ¿Te ama? ¿Te extraña? Mira, sí. Porque esta persona tiene un sentir de recompensarte. Sabe que ha fallado en algún punto, en algún momento. Y siente que tiene que dar una explicación. Cuando se ama, se explica. Se da una explicación. Cuando no se ama, simplemente no se olvida y ya. ¿Verdad? Aquí tiene un sentimiento de hablar, de arreglar las cosas, de pagar una deuda de algún daño emocional o sentimental. ¿Ok? Tiene ese sentir de querer rectificar. ¿Te extraña? El do de bastos. Sueña con un encuentro, con un avance. Con que se arreglen las situaciones. Dos caminos que se unan. Y esta persona está pensando. Y mira el horizonte pensando. ¡Te! Tú me dices si te extraña o no. Si ha llorado por ti o no. Te mira en todas partes. Aquí viene cama. Vienen decisiones que se van a tomar para la felicidad. ¡Claro que sí! La reconciliación. Aquí hay situaciones que se van a estar hablando. ¿Ok? Situaciones, decisiones que se van a hablar. Y ustedes van a optar ambos en darse una nueva oportunidad. Tener un nuevo renacer. Luchar por ese sentimiento. Por ese amor. Las decisiones son decisiones duras, fuertes. Pero se van a dejar guiar por lo que se siente. Por lo que se ha querido. Por lo que se ha pedido. Por lo que se ha rezado. Por lo que se ha orado. Por lo que se ha querido de corazón. Y se han alzado las manos pidiéndole al ser. A esos seres que están ahí. Que nos ayuden. Eso va a ser la solución. La fe que tú le has puesto a esto. Decisiones difíciles. Te llevan a un nuevo renacer con esta persona. Viene cama de hablar también. Ok. Viene cama de amor. Vamos a ver qué viene en septiembre. 2021. Para los que escogieron la número 3. ¿Qué viene en esta relación? Para los que escogieron la número 3. Vamos a ver. Piensen en esa persona. Relájense. Ay Dios mío. Relájense. Claro. Respiren. Vamos a ver. La número 1 es el arco. Fortaleza. Estabilidad. La torre. Situaciones que han desbalanceado un poquito. La relación. Comunicación. Viene comunicación en septiembre también. Qué bueno. Qué bueno. Vienen comunicaciones y mensajes. Pero van a tener un poco de dudas. Esos mensajes. Una cartita más. ¿Viene estabilidad? Sí. Viene el ancla. La estabilidad. Ok. Lo malo queda atrás. Se barre. Se limpia. Lo que quiere decir es que ustedes necesitan trabajar en la relación. Como ya les dije. Tienen que trabajar en esta relación. Vienen avances. Sí. En septiembre. Vienen comunicaciones. Sí. Tienen que tratar esto para evitar dudas. Y que pueda venir estabilidad en la relación. Porque sí se puede. Ustedes tienen aquí amor. Ambos. Aquí hay sentimiento puro. Aquí hay buenas intenciones también. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ti que escogiste la número 3. Vamos a escoger esta cartita de por aquí. ¿Qué te dice naturaleza? Sé natural. Expon lo que tú quieres. Sé natural. Pide. Vienen comunicaciones. Los pajaritos. Ok. Evitar situaciones difíciles para que la conversación fluya. Evitar discusiones. Evitar reproches. Evitar ofensas. En la comunicación. Sé natural. Natural. Calmarte. Dejar los enojos. Para que las cosas fluyan. Y que puedan. Ese avance que van a tener en septiembre. Que pueda seguir avanzando. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Espero que les haya gustado. Aquí siempre Judy la diva. Queriéndolos mucho. Les invito mañana jueves en la noche. Vamos a salir un poco. Yo he estado con muchas alergias. Por eso no he estado en directo. Porque en directo con Judy. Tengo que estar dos horas. A veces hasta tres. Sentada. Y no me siento muy fuerte para eso. Porque he estado lidiando con la Sinocity. Y bueno. Así que espero que ustedes me pongan en oración también. Pero bueno. Ya me estoy recuperando. Tuve mis hijos aquí. La pasamos bien. Gracias a Dios. Me siento bendecida. Ya están de vuelta en casa. Amén. Qué bueno. Dios me lo bendiga. Donde quiera que estén. Y nada. Diciéndoles que estoy aquí de vuelta. Mañana jueves. Los invito a directo con Judy. A las ocho y media de la noche. Ahora Kansas City. Así que bueno. Aquí. Oh. Estamos también mirando a ver. Si podemos cambiarlo. Directo con Judy. Para. Para los domingos en la mañana tempranito. Que cuando ustedes se levanten a beberse su cafecito. Pongan esta Judy. Quiero que me den sus comentarios aquí. Si es una buena idea. Si a ustedes les gustaría. ¿Quién? Me dejan. Porque estoy mirando a ver. A los mismos de antes. Que hacían los desayunos con Judy. ¿Recuerdan? Bueno. Estoy tratando de entrar otra vez en lo mismo. Porque yo recuerdo que a ustedes les encantaba. Lo dejamos de hacer. Por. Bueno. Porque poder interior no podía. Porque trabajaba en la mañana. Ahora le ha cambiado un poquito el horario. O algo siempre era con. Si no era poder interior. Era yo que no podíamos. Y tuvimos que cambiar en la noche. Vamos a tratar el domingo en la mañana. Así pueden. Las personas de Europa. Todos los países. Pueden participar. ¿Sí? Porque todavía es de día para ellos. Así que por eso es que lo estoy haciendo. Para que más gente pueda entrar. Y compartir con nosotros. En directo con Judy. Así que domingo en la mañana. Ocho de la mañana. Ahora Kansas City. Déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes ahora? ¿Sí? Yo se lo voy a agradecer. Un besito. Los quiero mucho. Síganme en Instagram. Judy la diva del tarot. Y bueno. Los quiero. Los adoro. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Quedaron bien buenas. Estas tres opciones. Ay. Amén. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Que hayan avances. Que hayan reconciliaciones. Que el mes de septiembre. Venga cargado de muchas energías hermosas. Grandes. Para que estas relaciones avancen. Y que sea felicidad para ustedes. Un besito. Los adoro. Gracias por estar en mi vida. Gracias por hacer mi canal. El canal más hermoso de YouTube. Porque ustedes son parte de él. Así que un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima.